¡Un, dos, tres, va! ¡Ey! Ay, disculpa, yo sé que no me conocen, pero vengo a presentarme Al frente de tu casa y de tus padres voy a gritar que me encanta Discúlpame por esta serenata, pero no pude aguantarme Regálame un poquito de tu tiempo, que no voy a demorarme Tranquila, yo no voy a molestarme si me pides que me vaya Pero si no me pides que me marche voy a cantar Hasta que se alcanzó, hasta que quieras tú que te cante mi amor Voy a cantarte con el alma porque, porque me gustas tú, tú me gustas mujer Voy a cantar en tu ventana hasta hacer que tú salgas de allí Y me digas que sí Que te le pides a salir conmigo Que te atrevese a conocerme un poco Ay, a conocer un poco de este loco Que te atrevese a cantarte en la madrugada, amigo Que te le pides a salir conmigo Que te atrevese a conocerme un poco Ay, a conocer un poco de este loco Que te atrevese a conocerme un poco Oye, JP Esta te viene para encima ahorita en vivo también, oíste ¡Ay! ¡Daisy Troya! ¡Esto es para ti! Arinda y Jonás Toledo Los hijos del modo jodal Ay, no sé qué vas a hacer con este loco, pero yo quiero contigo Quedarme en tu memoria de tal forma que no puedas olvidarte de mí Nunca, nunca, porque no podrás olvidar Que de la nada te he venido a cantar Sin saber lo que tú de mí puedas pensar No sé qué piensas, pero yo pienso que si tú sales de allí Te lo puedo explicar Si te envíes a salir conmigo Que te atravese a conocerme un poco Ay, a conocer un poco de este loco Que acá está en la madrugada, amigo Que te envíes a salir conmigo Que te atravese a conocerme un poco Ay, a conocer un poco de este loco Que acá está en la madrugada, amigo Ay, no sé lo que va a pasar ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a hacer conmigo, mujer? Pero no me voy, de aquí no me voy Y que me digas que Que te le dejas salir conmigo Y te atravese a conocerme un poco Ay, a conocer un poco de este loco Que acá está en la madrugada, amigo Antes de hablar Quiero decirle unas palabras Porque si tú quieres Nos vamos ahora en Semana Santa Y nos ponemos a rezar En las playas de Coveñas Uau Mega uau Super hiper mega uau Si no no hay moraleja Cuando te abra y se le dejas Que te atravese a conocerme un poco de este loco Que te atravese a conocerme un poco de este loco Como te haces Conmigo Y me voy Yo